Número 51, ¿quién le da? ¿se le da? ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Continuamos! ¡A ver, se prepara! ¡Salud, querida! ¡Salud, querida! ¡Salud, querida! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Una más! ¡Dos más! ¡A la buenaukao! ¡LadioBeckin! ¡LadioBeckin! Y ya bueno, esta ahí, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. ¿Hace atrás? Ya. Ya, sí, se está. Perfecto. Salud, Salud. Salud, Río, contra San Bartolomí. Salud, Río y Tialana, por favor. Salud y Tialana, reportar jugadores. Capitanes, Capitanes de Salud y Tialana.